Vamos a hacer una práctica que en realidad es nueva y que la llamamos práctica de amor en calma o práctica de meta en calma porque básicamente es una práctica de meta, obviamente sigue los lineamientos de una práctica de meta lo único que en vez de tener los contenidos habituales de una práctica de meta están abordados desde otro ángulo y tamizados por el programa calma por los que son los puntos claves del programa calma entonces por eso la llamamos práctica de meta en calma o de amor en calma así que los invito a que tomen una posición cómoda lo posible sentados o el que se sienta mejor repostado apoyen los pies sobre el piso los invito a que cierren los micrófonos porque si no se sienten los ruiditos y eso distrae apoyen los pies en el piso tratando de conectarse con el suelo, con la tierra con la madre tierra la columna desplegada el cuello en posición intermedia igual que la cabeza los hombros ligeramente desplegados hacia atrás un poquito, tal vez hacia abajo una posición cómoda los brazos apoyados a través de las manos en los muslos para arriba o para abajo repasemos un poquito la postura y cerremos los ojos muy suavemente y tomemos unas tres respiraciones profundas tomando aire por la nariz muy lentamente llevándolo hasta la boca del estómago inflando la panza teniéndolo por una fracción de segundos y luego empezando a expirar más lentamente inspiramos retenemos expiramos por la boca lentamente volvemos a inspirar volvemos a inspirar lo tenemos por una pequeña fracción de segundos y expiramos la expiración intentamos aflojar el cuerpo aflojar la cadera la espalda la cara los hombros inspiramos retenemos expiramos y aflojamos el cuerpo bajamos la tensión y seguimos ahora enfocados en nuestra respiración dejándola que sea sin controlarla sin pretender que sea de una manera o de la otra atendiendo a cada inspiración como si fuera la única como si fuera la más importante atendiendo al momento presente no importa si una respiración es más profunda o si es más larga siempre hay variaciones simplemente mantengamos la tensión en la respiración y vamos a mantenernos así por un rato prestando atención a nuestra respiración 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 En esta atención plena sobre nuestra respiración, tratemos de llevar el foco de nuestra atención alguna región que nos permita visualizar mejor la respiración, por ejemplo, las rosas nasales, el movimiento del tórax y el atome, ese vaivén permanente, la entrada y salida del aire, el movimiento del tórax y el movimiento del tórax y el movimiento del tórax y ahora los invito a que tratemos de llevar la atención más focalizada sobre la región del pecho, en esa región en que el tórax, los pulmones y el corazón se encuentran, se encuentran íntimamente e interaccionan entre sí, esa región que alberga calidez, que alberga ternura, que alberga afecto, y que reconozcamos ese afecto, que lo vivenciemos, para incorporarlo en la respiración, para que nuestra respiración sea cálida, sea afectuosa. No es simplemente contemplar mi respiración, sino a la vez vivenciar la calidez, vivenciar el afecto y llevarlo a todo el cuerpo, con cada inspiración, con cada inspiración. Reconocer que siempre en nuestra respiración existe esa calidez, esa majestuosidad que siempre está presente y poder recostarnos en ese afecto y esa calidez que nos brinda la respiración sin pedirnos nada a cambio y si quiero puedo llevar la palma de una de las manos a la región del pecho también muy lentamente y apoyarla con mucha suavidad y sentir esa íntima comunión entre el corazón los pulmones el tórax y el esternón y la palma de mi mano para reforzar aún más esta calidez, este afecto esta ternura que engloba también la respiración que fisiológicamente es perfecta y que nos sostiene y nos sostiene con amor y ahora conectados con esta ternura esta calidez Esta comunión tan intensa, tan íntima entre la respiración, el corazón, la palma de mi mano y mi cuerpo. Voy a evocar internamente con plena intención, con plena intención amorosa, con plena intención consciente, con afecto, algunas frases. Para que pueda nutrirme en el amor de la respiración y el corazón. Que yo pueda tomar conciencia de mí mismo. Que yo pueda tomar conciencia de mi interior. Que pueda tomar conciencia en paz, en calma. Que pueda sentir esa satisfacción de encontrarme con mí mismo. Que yo pueda tomar conciencia de mi entorno. De cada ser que me rodea. Y que se relaciona conmigo mismo, conmigo misma. Que pueda realmente tomar plena conciencia de esta relación. Que pueda sentir los lazos de humanidad compartida que nos unen a todos los seres. a todos los seres sintientes de este planeta. Y que pueda sentir los lazos que me unen a la tierra, al planeta. Que con amor nos sostiene a todos. Que yo pueda prestar atención a mi presente en esta etapa. Que pueda realmente prestar atención a cada momento que voy viviendo en este presente. En esta etapa. Aquietando mi mente y mi corazón para el bien común. Que yo pueda transitar con aceptación lo que me toca vivir en esta etapa de mi vida. Que realmente pueda transitar y embeberme de la aceptación en esta etapa de mi vida. Que yo pueda encontrarme con mis necesidades más básicas, con amor, en calma. Con esa aceptación. Y que pueda incorporarlas dentro mío tratando de brindarles lo mejor. Para que esas necesidades queden satisfechas desde mí mismo. Que pueda perdonarme. Que pueda perdonarme errores, omisiones, daños. Que yo haya hecho hacia otros. O hacia mí mismo. Que pueda realmente perdonarme. Desde lo más profundo de mi corazón y mi ser. Que pueda aquietar el sufrimiento que el perdón me da. Y que pueda perdonar a los que me han dañado. Porque ellos también están sufriendo. Porque tal vez lo hacen sin saberlo desde la inconsciencia y el sufrimiento. Y que pueda aquietar mi corazón con este perdón. Que yo pueda ser compasivo conmigo mismo. Conmigo misma. Que pueda tener autocompasión realmente. Que pueda transitar esta etapa de mi vida creciendo en mi compasión. Hacia mí y hacia los demás. En especial en esta etapa. Y que pueda sentir y reafirmar mis valores personales. Mis valores humanos. Que pueda sentirlos. Y agregarlos adentro de mi pecho. Adentro de mi corazón. Son protegerlos. Mimarlos. Brindarles amor. Porque son parte de mi esencia. Y porque definen quién soy hoy. Y quién quiero ser. También en adelante. Que yo pueda vivenciar mis propósitos en la vida. Y que pueda encaminar mis recursos personales para lograrlos. Que pueda vivenciar mis propósitos. Y encaminar mis recursos para poder concretarlos. Y ahora, es de lo más profundo de sus corazones. Es de lo más profundo de su ser. Que con plena convicción, amor, entrega, intención. Bríndense lo que necesitan en este preciso instante. Porque todos nos lo merecemos. Bríndense todo. Todo lo bueno. Que sienten que necesitan. O que quieren. Gracias. 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 Y así plenos de estas intenciones, de estas vivencias, de esta ternura, de este afecto, llenos de amor que nos brindamos a nosotros mismos y compasión. Demos las gracias. Demos las gracias a nosotros mismos, a nuestro interior y a todos los que conformamos esta práctica por haber compartido este espacio. Un espacio personal, personal. Un espacio consciente, compartido. Compartido con los lazos de la humanidad y el amor. Gracias a todos.